... Empresa de la empresa Intec, se llama Intec, antes tenía otro nombre, Turcar, a Enrique Ocrospoma, que es el alcalde de Jesús María, porque en los años 2002, 2003, este cuando era regidor, entiendo, pues en buena cuenta extorsionaba a esta empresa, cobrándole hasta 50 mil dólares para no cuestionar el contrato que esta empresa, el contrato de limpieza que esta empresa tenía con la municipalidad. Estamos con la señora Ana Mendoza, que es una de las accionistas de esta empresa. Señora Mendoza, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señor Altaos. Gracias por haberme invitado al programa. No, gracias por haber venido. Una primera pregunta. Efectivamente, el señor Ocrospoma era regidor en esa época, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué, digamos, ustedes le pagaron a él si era regidor, no era alcalde, no tenía tanto poder? Así es. Bueno, en esa época, esto fue en el año 2003, él era regidor de oposición, y empezaron a enviarnos las sesiones de consejo donde mostraba su total oposición a la continuidad del contrato. Ajá. Entonces, ¿ustedes se acercaron a donde él o él se acercó a donde ustedes? No, no, él se acercó a la empresa mediante terceras personas para hacer saber de que de él dependía el no molestar con las sesiones de consejo, puesto que era lo que él ofrece incluso en la primera sesión del 4 de enero, él dice que va a luchar personalmente hasta anular el contrato. ¿Y llegó a recibir hasta 50 mil dólares por esta razón? Sí. Bueno, eh... O sea que el contrato debe haber sido un contrato de mucho dinero, porque 50 mil es una proporción alta. Claro. Lo que pasa es que era un monto que él solicitó que se le haga de manera mensual. Ajá. En principio eran montos de aproximadamente 5 mil dólares, que, bueno, la empresa no resistía y, bueno, fueron siendo 3 mil dólares mensuales. Ajá. Y ahora, ustedes han denunciado esto recién en febrero de este año. ¿Por qué se han demorado tanto si esto ocurrió en el 2003? Bueno, en principio yo ya no ejerzo la gerencia de la empresa, la tiene el señor Rodolfo Bertossi, pero el motivo por el cual se ha denunciado este hecho es porque el señor estaba exigiendo una cantidad por la campaña para esta nueva gestión. Y a la rotunda negativa de la empresa, pues, el primer día que entró hizo todo lo posible para cumplir sus cometidos, ¿no? Realmente la empresa ya no podía aguantar este tipo de extorsiones ni a él ni a nadie. O sea, ahoritita los concursos se ganan con su... Y lamentablemente tenemos que terminar ahí para poder tener alguna buena pro. Pero el contrato de ustedes con la municipalidad sigue vigente. Bueno, aún sigue en proceso. Nosotros tuvimos un vicio en el proceso que fue detectado aproximadamente en el año 2000. Esto está ahoritita en la Corte Suprema y aún todavía no se ha terminado el juicio. ¿De eso se agarraba con los pomas precisamente? Claro. Normalmente, como había un vicio... Pero el contrato se ha mantenido. Claro. Es decir, ustedes siguen trabajando, se siguen ocupando el tema de la limpieza de la municipalidad. Bueno, legalmente debiéramos. Tenemos, este, todavía el juicio sigue pendiente. Está en la Corte Suprema. Pero el primer día que entró, tal como lo afirmó, nos sacó, pero a la mala. Ah, ¿por eso lo han negociado ustedes entonces? No, no es por eso. Es justamente por el tema de el no acceder al pago que le estaba solicitando. ¿Y ahora estaba solicitando qué pago? 50 mil dólares para su campaña. Ah, 50 mil para la campaña. Por los gastos que le había tenido, obviamente. Ah, por los gastos. O sea que era 50 mil dólares más, porque ustedes ya le han pagado 50 mil. Nosotros ya le hemos dado a través de todas las personas que él solicitaba un monto de 50 mil dólares. Pero, ¿cómo se puede demostrar que esas personas, que ese dinero iba a parar a él o que esas personas estaban vinculadas a él? Bueno, eh... Porque a él no se le pagó nunca nada, directamente. Sí, le pagaron en tres oportunidades, en efectivo. Lo que sucede, señor Altaos, es que ser empresario en estos momentos es muy difícil. Uno tiene que afrontar todo tipo de responsabilidades. En ese entonces, sobre mis hombros, reposaban un aproximado de 300 familias, obligaciones contraídas por el mismo contrato. Entonces, uno tubea en tratar de poner orden, porque como comprenderá, ahora... Ustedes nunca debieron aceptar esa situación. Por supuesto. Eso de pagar no está bien tampoco, ¿no? Claro. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que hay momentos donde uno no puede tomar decisiones que debería uno solo dedicarse a poder arreglar determinadas conductas de los políticos, ¿no? De estos nuevos políticos, porque no los llamo políticos. Pero no se podía hablar con el alcalde y decirle, oiga, este nos está extorsionando. ¿Qué pasa acá? O tenía posibilidades de ganar en el Consejo Municipal su posición. Lo que pasa es que es difícil explicar lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Como verá, tuvimos conocimiento del vicio del cual habíamos sido víctimas por un tercero. Simultáneamente era un cambio de gestión y, como le digo, 300 familias y todas las obligaciones un poco como que nubla la mente, uno como se encuentra en momentos que no sabe cómo actuar. Trabajar con el Estado es muy difícil. El sistema no permite que uno pueda ejercer algún tipo de derecho. El sistema les da mucho poder a estos señores para que ellos decidan cuándo pagar y cómo. Ahora, se ha dicho que usted tuvo una relación con esta persona. Bueno, justamente por eso estoy aquí. Yo soy una mujer madre, empresaria y muy feliz. Tengo un esposo, tengo un hogar. Soy una mujer, como muchas, que trabajo con el sudor de mi frente. Y no justamente para poder terminar cometiendo este tipo de... Si usted niña que haya tenido una relación sentimental o... Esa es una estrategia que el señor tiene que utilizar en estos momentos porque él ahorita va a tener que enfrentar pruebas contundentes, ¿no? Yo no quiero dar ninguna mala opinión ni de él ni de nadie. La justicia se encargará. Pero, siendo mujer, tengo los pantalones bien puestos. He recibido amenazas anteriormente de que si esto podía pasar. Y la verdad es que no tengo miedo. La gente que me conoce sabe quién soy y la que no me conoce no le importa. Entonces, aquí estoy y hasta las últimas consecuencias no tengo ningún problema. Esa es la estrategia que va a usar, o cualquier otra, estamos para darle la cara, ¿no? Ya mis abogados están haciendo una querella y las denuncias correspondientes. ¿La empresa suya, Intec, tiene contratos con otras municipalidades? Bueno, la empresa... ¿O con otras entidades? Sí. ¿De limpieza, contratos de limpieza? Así es. En estos momentos tenemos tres contratos. Además, hay otros socios en la empresa. No soy la única propietaria. Tenemos ahorita un contrato en el distrito de Barranco. Estamos en Lince, en San Miguel. Ajá, ya. Bueno, ¿y la empresa está en buena situación económica o está en problemas? Bueno, como usted sabe, la empresa trabaja con el Estado y trabajar con el Estado, como le decía, es difícil, ¿no? Nosotros tenemos muchas obligaciones. Tenemos que cumplir de manera puntual con todas las estipulaciones del contrato. Y las municipalidades, pues, en algunos casos pagan cuando quieren pagar, ¿no? Como comprenderá, tenemos, sí, ahorita 300 familias que liquidar. Tenemos algunos problemas, pero estoy segura que con trabajo honrado vamos a salir adelante. Bien, señora Ana Mendoza. Muchas gracias por su participación. Vamos a estar, pues, atentos al desenvolvimiento de este caso. Gracias. Y yo quería mencionar algo. Lo que convoco a todos los empresarios que traten de denunciar estos hechos, así como algunos proveedores que han tenido el mismo problema, incluso con las mismas personas que han sido utilizadas para estos delitos, con este señor, para que vengan y denuncien que debemos empezar a poner corte a estas cosas y trabajar todos, no ganar plata fácil, porque yo creo que lo que viene fácil se va fácil, ¿no? Sí, pues, sí. Eso es todo. Y muchísimas gracias. Correcto. Mi señora Mendoza, muchas gracias por su participación. Fue Ana Mendoza, accionista de INTEC. Vamos, aún no, no, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.